Tengo una noticia buena y una mala. La buena acabo de añadir un montón de figuras nuevas a mi impresionante colección. ¿Y cuál es la mala? Que hay una minúscula posibilidad de que el juguetero las convierta todas en armas. Y al decir minúscula, me refiero a definitiva. Liga de la Justicia, salgan a jugar. ¿Cuántas muñecas tienes? Se llaman Bot-Bots. Y los he estado coleccionando desde que era un niño. Tengo cientos. Los acabaremos antes de que hagan más daño. ¿Qué? ¡No puedes volarlos! ¡Son los Bot-Bots del año 1985! ¡No! ¡Estos son de la Generación 4! ¡Los primeros con miembros articulados! ¡No! ¡Ya basta! ¡Estás dañando a mi Generación 6 de Metal de Bot-Bots! ¿Y qué se supone que haga? ¡Pues devuélvelos con cuidado a sus cajas! Demasiado tarde, pequeñín. ¡Pierden valor cada segundo que estén fuera de su empaque! ¡No! Ahora creo que saben lo que sigue. Esperen. ¿Esa es la versión japonesa de Metal Head Save Bot-Bot? Sí. Lo compré en la convención. ¡Fue en una convención especial! No sabía qué ellas hacían. Quise decir... Estos no son los únicos juguetes a los que les gusta jugar Ruto. Improvisé mi último juguete con poderosos explosivos suficientes para deshacerse de tu vigilante. ¡Deténganse o presionaré el botón! ¡No! ¡No lo harás! ¡No puedes! Porque ese es un robot G3 Internacional de 1982. Uno de los únicos cinco que existen. Y en perfectas condiciones, ningún verdadero amante de los juguetes lo lastimaría. Tienes razón. El detalle del patrón, la variación del eje. ¿Cómo podría destruir tal perfección? Además, tengo el juego completo. ¡Muéstrame! Entonces, ¿ya podemos arrestarlo? Mejor fingimos que esto nunca sucedió. ¿Esos son los G4 de miembros articulados? La verdad, sí. Tienes un ojo clínico. ¡Muéstrame!